Hola que tal, yo soy J.M. Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y en especial en este tipo de videos, me gustan muchísimo los de cuidado personal, los de cuidado de la piel los de cuidado de tu imagen, me encanta muchísimo poder compartirles a ustedes muchas de las cosas que yo he aprendido a través del tiempo de mis dermatólogos, de mis doctores, de personas que me han dicho y recomendado y el día de hoy, como ustedes lo ven en el título de acá, les traigo 10 cosas que nunca debes de hacer con tu rostro porque la verdad yo creo que están cometiendo muchos errores, muchas personas y eso les está dañando la piel les está dañando su rostro, así que si tú quieres saber cuáles son estas 10 cosas que nunca debes de hacer con tu rostro quédate conmigo La primera de ellas es algo que muchísimas personas hacen y se exponen al sol sin protector solar ya sabemos que cada vez los rayos ultravioleta, los rayos del sol llegan directamente y conforme pasa el tiempo de la contaminación hacemos que llegue más directo y es muy importante utilizar protector solar cada vez que salgamos a la calle porque incluso cuando estamos en nuestra casa, los rayos también llegan de una forma indirecta pero también afectan a tu piel y el utilizar bloqueador solar es muy importante porque esto evitará que te salgan manchas por el sol o paño y también ayudará a que no te queden marcas de acné porque incluso el sol puede hacer que la piel se te manche y que te queden esas marcas del acné que tienes actualmente aunque no te pellizques el rostro, te pueden quedar marcas de acné por el sol por eso es importante el bloqueador y también otra cosa que hemos escuchado muchísimo es el cáncer de piel como les digo, los rayos del sol ya llegan muy directamente y nos pueden afectar muchísimo nuestra piel y uno de estos problemas es que nos puede dar cáncer de piel por eso utilicen siempre bloqueador solar Número 2 y este es lo más, lo más, lo más, lo más común que muchas personas hacen incluso en la adolescencia y no tan adultos pero principalmente en la adolescencia que es cuando tenemos acné es pellizcarnos los granos no debes de hacer esto con tu rostro porque estás maltratando tu piel y también pueden quedar marcas las cicatrices del acné por estarte pellizcando y otro motivo por el cual también no debes de pellizcarte los granos es porque al momento que nos pellizcamos ese grano dejamos una cierta herida que les permite a las bacterias que lleguen a nuestra piel y por lo tanto ese granito que nos estamos pellizcando se haga un problema muchísimo más grande hasta causarnos alguna infección en nuestra piel o en nuestro rostro por eso es muy importante que retropellizques evitarás las marcas de acné, evitarás maltratar tu piel y también evitarás que te entren bacterias Número 3 y es exponer tu cuerpo o tu piel o tu rostro a cambios bruscos de temperatura ya sea como saunas, temazcales lugares donde hace muchísimo calor, donde estás sudando y te recomiendan muchas personas que es bueno para tu piel y que te va a ayudar a sacar las toxinas y que no sé qué tanto quizás sí, pero quizás también te estás perdiendo solamente líquidos te estás deshidratando, como muchas personas lo han dicho pero refiriéndonos al tema de la piel esto le provoca muchos problemas como te digo, uno de ellos está deshidratándola otra de ellas también te puede provocar arrugas prematuras también te puede hacer lucir tu piel mucho más cansada así como una infinidad de otros problemas como simplemente el hecho de que vas a estar dañando tu piel de todos los factores que te puedas imaginar exponer incluso tu rostro a temperaturas de vapor muy calientes y después ponerles algo frío también te daña muchísimo la piel por eso evita a partir de ahora exponer tu rostro a temperaturas muy altas ya sea de calor y después cambiar a frío todo eso te va a impedir y te va a dañar muchísimo la cuarta cosa que nunca debes de hacer es poner cremas muy fuerte alrededor de tus ojos quizás estés utilizando alguna crema en específico o algún producto que sea específico para rostro y ojos y te estás poniendo la crema demasiado fuerte recuerda que todas las productos que nos apliquemos alrededor de nuestro ojo debemos de hacerlo con el dedo más débil que tenemos en nuestra mano para así no dañar y no maltratar tanto la piel alrededor de nuestros ojos porque esta es la piel más sensible en todo nuestro cuerpo y si tocamos demasiado fuerte esta zona de nuestros ojos a los 25 o 30 años ya tendrás tus primeras arrugas error número 5 o cosa número 5 que nunca debes de hacer es faciales muchas personas van a un spa, van a algún otro lugar, a una cosmética o lo que sea y dicen que se quieren hacer un facial, les hacen un facial y el facial es que les pellizcan toda la cara le van sacando los puntos negros, le van sacando el acné y le van sacando todos los problemas que pueda tener en su rostro y esto es algo que nunca deben de hacer porque recuerden, número uno se los dije hace rato pellizca en tu rostro, te quedan marcas, te pueden quedar cicatrices te pueden quedar manchas, te pueden dañar la piel y también te pueden crear bacterias, te pueden entrar bacterias en tu rostro un facial te estará maltratando la piel por eso es muy importante siempre acudir con un dermatólogo y te diga cuál es el tratamiento que más recomienda para ti yo en lo personal todas aquellas personas que se quieran hacer un facial que se queden a exprimir algún grano lo que yo les recomiendo es que vayan con un dermatólogo y se hagan una microdermaboración que es más o menos parecido pero muchísimo mejor que un facial porque te están raspando, te están quitando algunas cuantas capas de tu piel te están quitando los puntos negros y también el acné o la piel muerta también te la van a remover en esta microdermaboración te va a quedar la piel muchísimo mejor hay algunos amigos que tengo que se han hecho faciales y les han exprimido los granos y después quedan con la marca todo el día de 3, 4 días quedan con esas marcas de pellizcos quedan todos rojos de la cara y con la microdermaboración no quedas nada mal simplemente te bajas, sales y te ves bien cosa número 6 es que nunca debes de aplicar productos que no sean para tu tipo de piel si eres alguien de piel grasa y utilizas productos para piel seca no lo deberías de hacer si eres alguien de piel seca y utilizas productos para piel grasa tampoco lo deberías de hacer siempre utiliza productos que sean para tu tipo de piel cosa número 7 que nunca debes de hacer y es aplicar cremas dermatológicas que no te hayan recomendado a ti un doctor o un dermatólogo por ejemplo quizás digas mi amigo está utilizando tal crema para el acné le está funcionando perfectamente la quiero utilizar yo también vamos la compras y la empiezas a utilizar y después descubres que esa crema te causó irritación o más problemas en tu piel se perjudicó más el utilizar este producto que los beneficios que te pudo haber dado por eso es muy importante que utilices siempre cremas o productos que un dermatólogo o un doctor te haya dado en específico para ti cosa número 8 que nunca debes de hacer y es tocar tu rostro con las manos sucias recuerda que en nuestras manos tenemos bacterias quizás agarramos al perro la cosa más sucia y luego agarramos el piso y luego anduvimos haciendo un montón de cosas traemos tierras y luego nos tocamos el rostro tenemos bacterias y esas bacterias las vamos a pasar a nuestro rostro y luego de ahí vienen los problemas el acné todos los demás problemas que se quieran imaginar con la piel y es por eso que es muy importante que cada vez que te quieras tocar tu rostro tengas las manos bien limpias y evites lo más que puedas también tocar tu rostro aunque tengas las manos limpias evita tocar tu rostro no estés todo el día toque y toque porque recuerda las bacterias se te las pasan después a tu rostro novena cosa que nunca debes de hacer es lavar tu rostro más de dos veces al día y en uno de mis videos anteriores me preguntaron por qué no debemos de lavar nuestro rostro más de dos veces al día que yo siempre se les decía pero no les decía por qué no deben de lavar su rostro más de dos veces al día si lavamos nuestro rostro más de dos veces lo que estamos haciendo es que nuestra piel se reseque en exceso demasiado y de cierta forma nuestra piel necesita cierto sebo cierta grasa para seguir humectándose y si la lavamos más de dos veces la vamos a resecar por lo tanto producirá muchísima más grasa o muchísimo más sebo para poder hidratar toda aquella piel que está seca y en lugar de beneficiarnos estamos haciendo un error porque de esa misma forma podrían salirnos más granos por exceso de grasa o también parecer todos unos focos estar más grasientos y como vamos a ver nuestro rostro más grasoso vamos a ir corriendo a limpiarlo a lavarlo y la verdad estarías haciendo otro error décima cosa es algo que debes hacer esto sí cualquier problema que tengas en tu piel en tu rostro en cualquier parte de tu cuerpo actúe muchísimo mejor con un dermatólogo y no andas experimentando que si con la tía que si con el remedio que si con esto con lo otro mejor ve con un dermatólogo que es la persona calificada para saber qué es lo mejor para hacer con tu piel y con el problema que estás teniendo en este momento y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya servido este video sobre las 10 cosas que nunca debes de hacer con tu rostro para que así tengas una mejor piel y no la maltrates ni te dañes y te olvides de todos aquellos problemas que pueden ser arrugas problemas de acné manchas si sigues esto te aseguro que vas a tener una mejor piel en solamente una semana recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer dale like a este video así como también no olvides suscribirte si quieres tener más contenido sobre estilo, cuidado y moda para nosotros los hombres si te interesa saber más sobre cómo cuidarte cómo cuidar tu piel cómo cuidar tu cabello cómo cuidar algo más te invito a que te suscribas porque aquí en mi canal tenemos muchísimo de eso recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Facebook porque por ahí te comparto muchísimo más contenido sobre cuidado personal que por aquí por mi canal no hay recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video y la